Hay besos que producen desvarío De amorosa pasión ardiente y loca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí para tu boca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí para tu boca Besos de fuego que en el rostro impreso Que dejan las huellas de un amor vedado Besos de tempestad, ardientes besos Que sólo nuestras bocas han probado Besos de tempestad, ardientes besos Que sólo nuestras bocas han probado Besos de tempestad, ardientes besos Que en el rostro impreso Que dejan las huellas de un amor vedado Besos de tempestad, ardientes besos Que sólo nuestras bocas han probado Besos de tempestad, ardientes besos Que sólo nuestras bocas han probado Besos de tempestad, ardientes besos Besos de tempestad, ardientes besos